Un hombre de origen chino que se escapó de una fábrica de zapatos en Escobedo fue auxiliado por la policía de ese municipio, argumentando que en dicha empresa lo tenían como esclavo. El señor piensa que ya tiene una persona que trabaja, ya no quiero que yo trabaje así. Así como, eh, Luz, ¿tú trabajas bien? ¿Tú, tú vacinas? Una vez, una vez como $461 dólares. ¿Por mes o por qué? Uno, uno, uno vez, uno vez, otro vez, tres, tres mil pesos. Pesos. Otra vez, mil pesos. Otra vez, como dos mil, tres mil, así, siempre así. No, solo yo. ¿Tú solo? Sí. Tiene, eh, fabrica esa persona china, piensa, ayuda a mí. Pero, eh, el señor dice, eh, todos, no, ayuda a él. Yo tengo ese, como, ese es para celular, más luz, Endro, tiene otro, Endro. Yo quiero Endro, ese es mío, ese es para mí. Eh, tú no pides Endro. Ok, yo tengo ese para mi amigo. Despacito. No. No. Teendo. ¡No. Uno. Gracias.